Parece que los uruguayos somos especialistas en postergar, en relegar al olvido a autores que son realmente de una valía muy importante. La satisfacción que la gente debe tener con sus hijos, con verlos nacer, con verlos crecer, aprender a leer, etc. Yo pienso en mi vida y tal vez sea la satisfacción de cada poema que he escrito. Estoy lleno de algo que no es soledad. Prácticamente la mayor parte de mi vida en soledad y la compañía que tenía, los cuadros, humildes, geniales, pinturas mías. El enfrentar a una tela es algo que me encanta, por supuesto, pero la tela en sí no es más importante que enfrentar a un ser humano. El arte tiene que estar donde está la gente, donde está la escuela, el museo, el estadio. Yo sospechaba que iba a ser escritor. No planifiqué mi vida, sino que se fue dando absolutamente en forma solitaria. No estoy seguro todavía de ser mi escritor, aunque sin embargo hay libros que la gente retiene y busca. Y bueno, y soy mis libros. Lamentablemente mi vida fue un infierno. Yo no puedo decir que fui feliz en mi vida. Tuve alegrías, pero la felicidad es otra cosa. La felicidad para mí es creer en Dios, creer en Jesús. Eso es todo. Eso es más que la felicidad. Mi maestro sin querer fue mi padre, porque yo observaba mucho lo que él hacía. Yo escuchaba mucho lo que él hacía. Iba entrando al mundo de la guitarra, al mundo de la música. Y por ese mundo de la guitarra, fue que me fui vinculando con otra música. Los únicos documentos que tenemos son estas fotos. Esta foto de Pedro Picardo siendo un niño y esta de adulto. En una, en dos, en tres, en cien, en mil, la angustial seda sexual araña lo azul de su equilibrio, la noche sol del sexo. Pero apareció como novio, como un hombre, hablamos baja y convincente. Marosa vivía todo el tiempo con, en y para la literatura. El personaje de Parrilla va adquiriendo una dimensión mítica y se va transformando para la gente que lo rodea, una especie de Dios. Álvaro Figueredo es, sin duda, uno de los mayores poetas uruguayos. Porque representa en sí mismo toda la evolución de la poesía uruguaya a lo largo del siglo pasado. Vi el rastro, vi el ojo de la bestia mirándome, vi el hueso con las alas plegadas, pero no vi la burla caminando. No lo memorizo a la sombra de las cañas, sitio donde pasó largos veranos. Y en la red de cloacales, trincheras, ciudadanas, quedan algunos huesos, solitarios o no. Nadie impedirá un domingo por la tarde que desarme lentamente mi mentón. Invadiendo mis hábitos, mi oficio, mis trajes, mi alimento, mis retratos. Una mano cayéndose vacía, igual que una palabra muerta. Queda mucho por hacer, ¿no? Yo creo que hay ciertos poetas uruguayos que habría que difundir, tomarse en serio el acto de rescatarlos, digamos, del olvido. Y esa preocupación ha llevado a que realmente seamos los extraños los que nos hemos preocupado. ¡Gracias!